El gigante estadounidense Boeing, el fabricante de aviones más grande del mundo, decidió aterrizar toda su flota del modelo 737 MAX, cediendo a la presión de decenas de países y aerolíneas de prohibirlos por las dudas sobre su seguridad tras el mortal accidente en Etiopía. La compañía afirmó que sigue teniendo plena confianza en la seguridad de sus 737 MAX, sin embargo, después de consultar con la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos y sus clientes, decidió la suspensión temporal de toda su flota. El vuelo ET-302 de la línea Ethiopian Airlines se estrelló el domingo pasado cerca de Addis Abeba, en ruta hacia Nairobi, Kenia, minutos después de despegar del aeropuerto internacional Bole de la capital etíope y de que el piloto pidió permiso para regresar por un problema que no especificó. La catástrofe es la segunda de un Boeing 737 MAX 8 que ocurre en los últimos meses, después que un avión de la compañía indonesia Leon Air cayó el 29 de octubre pasado en el Mar de Java tras su despegue de Yakarta, provocando la muerte de sus 181 pasajeros y ocho tripulantes. Notimex.